que extra pon captura de... captura el área de la pantalla así yo lo hago curiosamente es que se conectó fue chip y no... no... mamatrack ataca si no me creo que lo graban de tanto se van a matar la rama y yo lo empré las ramas cuánto ram quieres bueno si tengo ram pero... es que de hecho tira bien, ok gratis WTF es que de hecho no lo toques no lo toques ok, ya está el stream arriba no lo toques 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 ok, vemos acá hace neón con un llevaba este este se lo ponen a roto el combo a roto el pacho y este merengue está muy bueno no lo toques no lo toques bueno, toma ok, esperemos que Mr. Atsugo se recupere puede que haga un comeback más adelante ok y bueno pues esto parece una victoria inminente para este Ateneo con un gran placer esperemos estacionándolo mmm ambos han brequeado en el mismo lugar parece y tenemos un poco de cursor dan por parte de ambos bastante hermoso oh otro break lejos se hace neón aunque bueno en este punto ya la victoria es 100% confirmada a menos que en el stream en ese spin haga algo neón algo inesperado pero no tenemos 1-0 favor neón como va a hacer jumps como va a hacer jumps lo siento pero eso demuestra la superioridad uuuh eso huele a huele a red si pues que mapa sigue a ver ooooh oh uuuh uuuh omegatrasm aquí está aqui está ¿Quién está cantando? Ni merengue Ah, canta bien tu merengue Oh gracias, yo le enseñe Casi mejor que a Baupalo Ah, eso es imposible Baumiraitu Espera No sé si lo publicaste, a ver No, no lo he publicado, le pedí que lo publicara No llores No lloro, pero es como que Maple Showcase, ok, ya, alguien lo publicó Perfecto Te falta poner estrellitas Kevin arriba No es verdad 5, 8, 11, 14, 17, 18 He echado malapas, Best of Eggitin Alan Qué bueno que estoy rellenando el cuarto al mismo tiempo Eso es el productivo OT número 2 Muy útil Ok, vamos a ver ahora cómo les va Ay, ¿dónde está el DT, papus, eh? Esta canción va con un buen DT Pero bueno Ok, tenemos un primer break por parte de Arturo Eso no se lo esperaba Llevaban una muy buena racha de FF Pero bueno Apenas van crezando este Vamos a ver cómo se desenlata Ok, ya No siento Perdón si lo... Descorté por el nuevo Uy, 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 así se truco, eh Lo... 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 OK, bueno, ambos jugadores han tenido... Han tenido un shock en este último string Esperamos... Esperamos que la diferencia no sea tan abismal de ahí en adelante Uy, 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 esos cincuentas, esos cien Bastante hermoso Y Neon está que arde Toda suspensión les ha estimado a las notas de una forma exquisita Y mira nomás Sabes que no has jugado para un buen plato cuando no puedes ni darle a los streams de este BPM LOL Lo comprendo, lo comprendo Y llegamos al último break de la canción Parece que aquí tendremos otro mismo ganador Uy, 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 el mismo choke como siempre Vaya, este sí que está bastante parecido Bastante muy bien Se nota que son más de las capas Y un final perfecto por ambos jugadores Ah, bueno, unos cuantos cien Al final del stream de Neon, pero bueno Sigo demostrando mi superioridad Ante Atsura Ey, yo no juego desde hace tres días Son solo las palabras que puedes decir Ante mi superioridad Yo lo sé Atsura A ver cuál sigue Bueno, en lo que ustedes se comen vivos Yo me iré a lavar las manos Ahorita vengo A verte Kappa Sigue este mapa interesante Penoneri Everlasting Message Espera Oh, se me cayó mi celular Oh, se me cayó mi celular Esperemos a que vuelva el comentarista estrella Espera Tengo que decirlo Atsuro Hiperoni Best Mapper Neon Aten Nenon Atenenon Ey Nenenon Pues empezamos, mientras Hay que hacer esto ágil Bueno, dejando más que saque esta madre Es triste ver que solo estamos, que no hay nadie viendo el stream, pero yo no 45 Moms What the fuck Ah, es que el GD lo ha llegado Ya me voy, amigos, bye No te vayas ¿Qué? ¿Quién se va? Eh ¿Qué? ¿Lol están en el stream? Oh, pfff Lol Hi, Evelyn ¿Están en el stream? Sí Sí, estamos haciendo el map o el showcase de la segunda ronda No, Lol Only Inspire me A la bestia Ya no empecé Eh Sí, ¿Por qué este map? ¿Qué les pasa? Ay, ya me tengo que ir Ay Lol, ¿Por qué ese map? ¿Qué te pasa? Por dos Bueno, bye No Tire a comer carne asada como todo norte Ay, lor Este mes Con mis amigos Es que me acabo de graduar, pues Que procede Mmm Mmm No sé de ser pro Y Choqué, mira, ahí su también Qué triste Ah, pero No, me siento Ah, re triste Y todavía no la hago Pero la mirai su Esa no, ¿verdad? La de Atsuro Nunca la choqué Pero la mía sí Ay, lor Atsuro, ¿Qué querías que actualizara? Espérate Está en un Match muy importante Bueno, no tengo que ir Ay, lor Cuídate, Kevin Que vencí a Steve, eh No tome Adiós Adiós Copyright Bueno, pues Ahora sí Tenemos El Divino Choke De Neon Y pues eso Lo ha dejado En una grande Esventaja Esperemos que Atsuro Siga con esa racha Creo que ya empezó A ponerse pro Después de esos Esos últimos Fracasos Y ambos con una Bastante pareja Uy, uy, uy Tenemos el Choke de Atsuro Pero bueno Ya tiene un super combo Esos últimos jumps Y me hace que me va a costar muchísimo Cuando me toque jugarlos Ah, gané Ah, gané 0.03% Calla Solo Solo es muestra Que te estoy dando Chance de que vuelvas un poco A la pelea No, no, no Estos Escucha Divino Ya con eso Estoy feliz Sigue La secta solar Maestra Mística Con Este Fusiones nucleares Así bien Sure, sure, sure Lol Solar Sect Ahí está Es eso Estoy haciendo las alarmas De nuclear fusion Nunca la he jugado Así que yo no Dale Esperen, esperen Saludos Aidebit Que ha llegado A tiempo Para el show El qué Show ¿Cómo se llamaba Esta cosa? Showcase Esa cosa El showcase Del mapple Así que bien Comenzamos Con Esta va Que es un animal También Y ambos Empiezan Con un pequeño Problema En el act Pero pues Esperemos Que se recuperen Ambos Con full combo Esos duplets Esos duplets Bastante geniales Bastante Trollecillos Y bueno Déjenle bajo A los Hit Circus Porque otra vez De nueva cuenta Están sonando Un montón Creo que ahí está bien A ver Creo que Es llamado Karma Divino Por las veces Que hizo choquear A muchos jugadores En la fase anterior Tenemos un poco De arte Bastante Sensual Y bueno Ambos Han mantenido Han mantenido Su combo Sin embargo Pues Atsudo Ya lleva Una Inmensa Ventaja Y bueno Ahorita se está poniendo La parte intensa De la canción Está a punto Está a punto de explotar Esta bomba nuclear Y pues Neon Ya la detonó Así es Ha vuelto a choquear Pero miren Esos duplets No más Me pregunto Quién es la mente Diabólica Que se encarga De escoger Estos maos No El choque Al final LOL Si se vio Si se vio Oh si Ok Ese Prosigamos Porque Los mapos Que faltan No son nada fáciles Igual Sigue Minamichita Minamichita Les recuerdo Que su puntuación Hasta el momento Es 2-2 Así que ¿Cuántas veces Hemos sido así Atsuro En todos los multis Que hemos estado No, bebé Tenemos su historia Uy Minamichita ¿Esto es no mod? Si Vaya Creo que Esta va a ser Mi primera pick En caso De que Me toque Escoger Una no mod Solamente Espero no Choquearle En los sliders Del final Como les odio Uy 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 Es stream Neon ha tenido Problemas Para agarrarlo bien Pero bueno Va empezando Esta canción Un choke Tempranero Casi siempre Puede Puede recuperarse De esa Y también Tenemos el choke De absuro Como ya lo había mencionado Neon ahorita Ya puede Recuperarse Uy Esos streams Esa presión Bueno Voy a tratar De Acomodar Mis cosas En lo que Estos dos Siguen jugando A ver Que necesito Aquí está Mi borrita O mis cuadernos Es verdad Ok Ahí van los jumps Chidos Neon ya Por su parte Ha hecho el comeback Esperemos que no Choqueen en estos jumps Uy 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 El Neon ha tenido Problemas en la estrella La estrella Del choke Ok Ambos ya han choqueado Y Neon Tiene la ventaja De puntuación Nada más Es cuestión de esperar Al final de la partida Solo un milagro Podría ser Que Atsuro Cobre la delantera Y bueno Se acerca la parte Hardcore Y ahí lo tenemos Ambos Jugadores Han Hecho A la perfección Esos últimos streams Con una victoria Para Ateneo ¿Qué es eso? ¿Qué es que? Qué miedo Es el Kek De Tulel Y bueno No hay acá Esto es Ahora pasemos A las picks Que le incomoda Atsuro Pasemos a Lo Hidden ¿Ustedes quieren decirle Algo a nuestro Único espectador Aidebit Que está aquí presente? Te amo Aidebit ¿Ale quieres dedicar Alguna canción Con Hidden De a continuación? La que sigue Después de Cheera Liddy LOL Ahorita veremos Cuál es Em to be honest Porque así no le fascina La cocina En la piscina Y en la oficina Ok Ahí comienzan Mis más grandes Canciones Con Hidden Favoritas La verdad no sé cuáles son Pero bueno Supongo que son buenos Empezamos con algunos triplets Algo confusos Slice De esto es De lo que quería ver Ahí tenemos Un Mis Por parte de Atsuro Uy 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 El que escogió esto De verdad no tuvo No tuvo piedad Agradecemos Esas palabras de amor Señor Bid Se lo agradecemos Con todo el Kokoro ¿Y qué es esto? Tenemos a un Neo Oh Olvídenlo Acaba de choquear Iba a decir que Había tenido Un gran Un gran desempeño Hasta el momento En la canción Pero bueno Realmente tiene Una gran ventaja Así que Esperemos que lo sepa Aprovechar Uy 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 Murió al final Ok Tenemos que decirle al lado Que se calme con los mapas De Hidden No puedo creer que haya pasado eso La verdad están bastante buenos Bueno Al menos yo Ya escogería Están entre mis favoritos Este está Yo escogería este map Holy shit Demuestro mi superioridad En el Hidden Oh si Bueno el siguiente mapa Igual es bueno Así que Espero no Saque a Masaaki Igual Pero yo no morí Así que ¿Quién tiene la ventaja? Vamos a poner Win Condition A cubrir así Te dedico esto Ay David Porque mi amor por ti Es tan grande Como tu combo En esta canción Eso me recuerda El malo que no has rankeado Calla Churo Calla Ay lol Le estoy comentando Como su México Lo he olvidado Y bueno Comienza este pick Y AC Neon lleva Double S En comparación con Su contrincante Que lleva Un 95.96 Deak Bastante bueno Y ha faileado El stream Absuro please Ok Esto apenas va comenzando Esos triangles Bastante buenos Yo de verdad Quiero conocer A la persona Que Que puso estas picks Porque Tiene muy buen gusto Y bueno pues Estamos viendo Que ambos jugadores Tienen bastantes problemas En la canción Ambos han tenido Chocs continuos Pero Neon Es el Que lleva La grandiosa ventaja De más de Un millón de puntos Así que Esperemos Que Atsuro Nos prepare Un comeback Ya con Ciento Treinta y tantos De combo Yo por el momento Yo por el momento Seguiré subiendo El número De estrellas Porque al parecer Esto va para largo ¿Cuántos llevaba Neon Cuántos llevaba Neon Cuatro ¿Verdad? Creo que así estaba Esto No, no, no ¿Cómo estaban? Bueno, ahorita lo checamos Ese stream Le ha costado mucho A ambos jugadores Saben que Mejor de una vez Te pongo que son A los mejor de 40 Ambos llevan Mismo combo Y ya se iba a acercar A Atsuro A hacer el comeback Sin embargo Pues ha breakeado Otra vez Ateneo Se mantiene duro Y miren Esos jumps En ambos extremos De la pantalla Bastante sucu Oh, what the fuck Ok, ahí tenemos El Chaus de Neon ¿La canción dará más Para que se recupere Atsuro? No, lo sabemos Más o menos yo no lo sé No, ya acabo Oigan, ¿cuánto vivan? Superioridad Superioridad 97 Viacura 54 Mi superioridad Sigue siendo latente Espero que vayan 5-3 Espero que vayan 5-3 Ah, 5-2 Ok ¿5-2? ¿En serio? Sí Le he ganado Los últimos 3 A ver Sigue la última de Heiden Ya después de Heiden Ya puedo volver a empezar A ganar Veremos cuál será la canción Otro pick de Side Así que puedes pararlo divertido Uy, uy, uy Ay, lado Sakura no, pana Maldito lado Lo amo Yo pensé que era otra Pero bueno Anyways Oigan, Jesko ¿Cuál es el tiebreak? Es un secreto Es un secreto Lo hacen a continuación Yo tengo una sugerencia De tiebreak Para la siguiente fase O la última No sé Pero bueno Ya después Y bueno Esto ya se está poniendo Tan ardiente Que me tengo que quitar Mi sudadera Mientras iré armando Mis dragoncitos Que están guardados En un huevo Aunque parezca muy extraño Ah, infancia Cuánto te extrañé A ver What the fuck Una pierna está al revés Ah, no Más bien no tiene una pierna Que RIP Ah, ya vi Cual fue el error A uno le dan ¿Verdad? No están jugando aún ¿Verdad? ¿Qué les pasó? ¿Están vivos? Porque estoy solito No hay nadie aquí A mi lado Ah, en serio ¿Qué les pasó? Va, grame Ya terminó ¿Qué estaban haciendo, eh? Y ahora vamos 5-3 Le estaba ganando A tener ¿What? ¿Jugaron? Sí, pero parece que No tenías el mapa Entonces Ah, lul No se te bajó Chale Eh Pon día X día Mira, el día El mapa en el que juez No lo sale Porque En el que gané Porque La vida pesta Y la gente no quiere que vea Cómo te doy chance El siguiente pick Fue de Ateneon Y casualmente Es una de mis mapas Lol ¿Esto qué ¿Qué mod va a ser? ¿Harrot? ¿Harrot? Ok Lamentablemente Casi no he jugado mapas de estos Así que Un TV size Para Para que no esté tan jodido todo Exacto Los agradezco eso ¿Ya se descargó? Al parecer ya Bueno, ya la voy Ah Suficiente Día Día X día Ahí quedó mi dragoncito Ah Es en serio Ah Qué sexy Solo la cola Ah ¿Ya están jugando? ¿Otra vez? ¿Qué pedo con esto? ¿Por qué no se me descargan? No No Rich Lol Bueno Tenemos algunas fallas técnicas Ustedes disculparán esto Pero bueno Al menos es un TV size No Día No 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 O No No Sabía que era tan hermoso Mi dragoncito Ya no Me acordaba ¿What? ¿Se puso negro? ¿Por qué? No puedo creerlo Acaso los dos perdimos Sí, los dos perdimos Ay, lol Va a ser un mapa de Drain Las picks de Harrow deberían estar prohibidas, Kappa Va a ser un mapa survival Lo peor del caso es que no he jugado a los dos que siguen Ah, no, este sí lo he jugado Pero tiene mucho que no lo vuelvo a jugar Las Double Time no sé cómo me vaya Y esperemos que ahora sí se me descargue Ay, WTF Bueno, ¿quién ganó las últimas dos? Ya Vamos, 5-4 Ok El comeback del Harrow El comeback Sí, así es Esto ya es el show Showcase Del Mapple Te amo, Ay, The Beat Ey, 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 yo estoy presente, eh Ey, ey, ey Usted ya tiene otros amores según lo que me han contado Así que deja mi beat en paz Claro que no Te amo, Kevstrak No Yo también a tu equipo Lo ha salido a luz Kevstrak ya no eres el único Lo siento, pero Ay, The Beat es mío Bueno, mínimo No, lamentablemente le pertenezco ya a una mujer Así que no ¿Qué he hecho? Mínimo compártelo de vez en cuando Ay, no se puede compartirlo, Kevstrak Y ya se ve en el streaming esto Ya se oye la canción Pues la anterior se oyó también Pero no se puso el juego Eh, pícale en Panic A ver Ya está, eh A ver, intenten darle Pues, al parecer Voy a tener que reiniciar mi cliente Porque no sé qué le está pasando Así que Oh, shit Sip Hora de Reiniciar el cliente Espero que no se me pete el stream What? Oso dejó de funcionar Sí, ya sé Abrir What? Falta un ala ¿Dónde quedó el ala? El ala El ala Ahí está Bueno, espero que El ala Oso dejó de funcionar ¡Qué milagro! ¡Ah, qué asco! Ahí está. ¡Perfecto! Disculpen un riesgo para el tronco otra vez. ¡Ah, déjenme bajar! Creo que está bien. No, perdí un ala de mi dragón favorito. Vamos a pedirle al rojito que nos comparta uno. En mi defensa yo no sabía que este mapa estaba en la Mapple. Mi verdad es que lo juegue igual. No te hagas. No te hagas. Vamos a 5-5, ya lo alcanzé. Después de este igual van las... Fremont. Vamos a hacer hidden contra hardrock. Básicamente. Sí, ¿no? Me imagino que yo voy a hacer hidden en todos y vas a hacer hardrock en todos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Ya se ve? Ya, ya no hay problema. Oh, WTF, Atsuro vs Atsuro, ¿es neta? ¿Es neta? No, no me hagan esto, por favor. Cuando Atsuro se tiene que enfrentar a sí mismo como en Zelda. Ya me cloné. A ver, me vamos a mover... A ver, me vamos a mover... ¡Ah! 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 ¡Oh, God! ¡Es verdad! ¡Ay! ¡Poso de jodeo con el señor! ¡Otra vez! ¡Odio esto! ¿Qué feo con tu cliente? ¡No sé! A mí no me pasa eso. A nadie le pasa esto solo, hostia. ¡Oh! ¡Mi dios! ¡Ay, The Bittles! ¡Estaba arriba! ¿Qué no? ¿Ya está mi clon, eh? ¡Puedo ver arriba! ¡Puedo ver arriba! ¡Dejen de trollearme! ¡Ay! ¡Qué asco, tío! ¡Hostia! ¡Chaval! A ver... Voy a tener que detener tantito.